Por favor Peto Quispes Señoras y señores, ahora sí Pata Amarilla Zafaris Del Amor Del Amor Del Amor De las medias ¿Dónde está la gente? Va a salir Eso Vamos Chacalón Los cerveceros arriba Ay, ché, vas a machanque Los amigos de Quilómetro 98 Un abrazo tremendo para todos ustedes ¡Socando, sacando! ¡Socando, sacando! ¡Socando, sacando! ¡Conta toquias! ¡Arriba la mano señores! ¡Arriba chicas, arriba chicas, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están las solteras? ¡Eso! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡A bailar se ha dicho! ¡Levanten la mano arriba señores! ¡Como sé! ¡Como sé! ¡Como sé! ¡Arriba la brazita! ¡Cantamos señores! Grata Cholita, es cañabecita ¡Cantamos la coiquita! ¡Toco es un colmantá! Grata Cholita, es cañabecita ¡Cantamos la coiquita! ¡Toco es un colmantá! ¡Si tanto me quieres! ¡Si tanto me amas! ¡Dame un besito! ¡En los carnavales! ¡Si tanto me quieres! ¡Si tanto me amas! ¡Dame un besito! ¡En los carnavales! ¡Saltan! ¡Saltando, saldando! ¡Sí! ¡Saltando, saldando! ¡Saltando, saldando! ¡Saltando, saldando! ¡Donde están con las dos ya se quedan así señores! ¡Que vivan los carnavales! ¡Sí o no! ¿Qué pasó? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Cómo se? Para los solteros ¿Dónde están las solteras? Los pulpos arriba Los besos arriba Las palmas arriba Los besos arriba ¡Qué rico! Jove el trichorm del canchino ¡Viva el borboso! Caridad de la bruz Cancha de su río ¡Y mamita que pas! ¡Yo me sincí no! ¡Sapatas de equipo! ¡Casaron quenne hue! ¡Hermena que Dana! ¡No le puedo aguantar! ¡Gantz a la bolsa! ¡Humina huay que chaiga! ¡Huy me sincí no! ¡Hitá mamita! ¡Suscríbete al canal! 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 Hueso, hueso Bailando Bailando, bailando Ahí está el soltero Guau, Cheymao, barameja Baila, barameja Hueso, cariño Hueso, barripa, mi gente Hueso Ahora sí bailamos, ahora sí bailamos Vamos Esa pollera con ganas Mira cómo bailan, Erick Sotera, mira Erick, por este ladito, Erick Sotera, mira Sí, cómo pasan, cómo pasan Con la tumba Esa pollera Dale, papá, dale Manduria quitarla Mamá, ní, guacachuc Desde Tawakaspa, señor Echihuayque Tontera Vida y Taz, hoy Echihuayque Al San Navidad, señor Echihuayque Tontera Vida y Taz, hoy Echihuayque Al San Navidad, señor Echihuayque Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando ¿Onde está la solgarita? Sonia Flores, Marisa Quispe Amigas Caño, César Quispe ¿Dónde están las solteras? Y los soltantes Ahí viene, ahí viene la soltera, mira, cómo baila, cómo baila, mira Como anoche, como anoche Como anoche, como anoche Eso sí Eso, compadre Corrimón Cantando, díselo Cármese Cusqueña, mi fiel compañera Cállate acá, si hay que Tres de vida y ta Cármese Cusqueña, mi fiel compañera Cállate acá, si hay que Tres de vida y ta Cállate acá, si hay que Cállate acá, si hay que Tres de vida y ta Cállate acá, si hay que 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 El presidente de la comunidad ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Uzu! ¡Dale que pare! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese! ¡Dios mío! ¡Llegaron los dineros! ¡Fueba! ¿Cómo dicen? ¡Cervecita blanca! ¡Toma y queme unas chases! ¡Cervecita negra! ¡Ujey! ¡Que me agraza! ¡Cervecita blanca! ¡Toma y queme unas chases! ¡Cervecita negra! ¡Ujey! ¡Que me agraza! ¡Que mampa caigapa! ¡Rona, prima, nampa! ¡Que mampa caigapa! ¡Rona, pa, la nampa! ¡Que mampa caigapa! ¡Rona, prima, nampa! ¡Que mampa caigapa! ¡Rona, pa, la nampa! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Vamos Ohmia! ¡Esa coñera! ¡Esa coñera! ¡Esa coñera! ¡Señora Damián Alva! ¡¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Señor Daniela Cruz? ¡Gualberto Posa! ¡Safari del amor! ¡Eso! ¡Acae, romare! ¡Mandorrea guitarra! ¡Mamáñamo quecho! ¡Este tabo a caspar! ¡Searete huayque! ¡Mandorrea guitarra! ¡Mamáñamo quecho! ¡Este tabo a caspar! ¡Searete huayque! ¡Suspeirari naita! ¡Moyarech y huayque! ¡Suspeirari naita! ¡Searete huayque! ¡Suspeirari naita! ¡Moyarech y huayque! ¡Mandorrea guitarra! ¡Searete huayque! ¡Cervecita! ¡Amana mancha chihuayche! ¡Suspeirari naita! ¡Yuyarech y huayque! ¡Una chica solteras! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Rafito! ¡Ya luego pares! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Lo tumbamos! ¡Lo tumbamos! ¡Lo tumbamos! ¡Ya tenemos que arreglar! ¡Se está chayando! ¡Se está chayando para que lo tumbe! ¡Se cae compagnes! ¡Se cae! ¡Túmbalo papá! ¡El próximo año venimos gratis! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Lo tumbamos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Dale papá! ¡Dale! ¡Rifan la mano! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Fantas yankees! ¡Arriba! ¡Lasas yankees! Yo que estaba confiando en mi banda Buena mamacita Sí, sí Los palos se ríen Los palos se ríen Manita del Santos